Comparezco con mi equipo directivo ante esta Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, en calidad de titular de la Consejería de Agricultura y Ganadería y como presidenta del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, para dar a conocer a sus señorías el proyecto de presupuestos que el Gobierno de Castilla y León ha presentado a estas Cortes para el ejercicio 2018. Proyecto que afecta tanto a la Consejería de Agricultura y Ganadería como al ente público de derecho privado que tiene adscrito el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Señorías, el diálogo y la voluntad de entendimiento son la base para poder implementar mejoras vinculadas a proyectos que requieren de un nuevo marco presupuestario. Por eso, permítanme que, en primer lugar, ponga en valor el acuerdo suscrito con el Grupo Político Ciudadanos, sin cuyo concurso hoy no podríamos estar hablando de medidas que permiten el desarrollo de nuestro medio rural y que se reflejan en las líneas que presentaré a continuación y que suponen un crecimiento del 8,8% de los recursos destinados al sector agrario y agroalimentario. Como conocen, el sector agrario está sometido a continuas incertidumbres que afectan directamente a su producción, a la volatilidad de los precios, inducida en buena parte de los casos por la globalización del mercado y a la rigidez de la demanda tan característica de este sector, se unen los efectos de las adversidades climatológicas, como estamos viendo este mismo año. En 2016, el sector agrario tuvo un comportamiento positivo en términos generales y contribuyó a la mejora de la situación económica de la comunidad. Con una producción agraria superior a los 5.500 millones de euros, la renta agraria alcanzó un valor de 2.300 millones, un 13,5% más que el año anterior y el doble al experimentado a nivel nacional. Sin embargo, estos resultados no los vamos a tener en este ejercicio. Como bien saben, estamos padeciendo una prolongada e intensa sequía agravada por largos periodos con altas temperaturas, heladas tardías y fortísimas granizadas, que han mermado nuestras producciones de secano e incluso la falta de agua ha afectado también a cultivos en regadío en algunas zonas que han tenido dotaciones de agua inferiores a las que habitualmente posee, como es el caso, de las zonas del Carrión y del Bajo Duero. Esta situación no solo se ha producido en Castilla y León, amplias zonas del territorio nacional y de otros estados de la Unión Europea, también están padeciendo estos fenómenos meteorológicos, con un comportamiento diferente en cada producción. En nuestra comunidad hay una clara afección productiva en la agricultura, si bien la situación es más equilibrada en el sector ganadero con tendencias económicas positivas en vacuno y porcino fundamentalmente. En lo que respecta al empleo, la afiliación a la seguridad social en el sector agrario, en el mes de septiembre se ha incrementado un 1,7% en su variación interanual, un punto porcentual por encima del nivel nacional. En cuanto al paro agrario, la variación interanual en nuestra comunidad representa en septiembre un descenso del 10% frente al descenso nacional del 5%. Por lo tanto, y a pesar de no ser un año de buena cosecha, cada día de los últimos 12 meses prácticamente cuatro personas, como media, han encontrado empleo en el sector agrario. Respecto al sector agroindustrial, con unos 10.000 millones de euros de cifra de negocio, el 10% del sector español cuenta con 35.500 ocupados, el 29% del empleo industrial regional y un valor añadido de 2.200 millones de euros, que hacen que se sitúe en la primera posición en España en productividad. El comercio exterior agroalimentario está experimentando una tendencia positiva. En los ocho primeros meses de este año ha habido un crecimiento de las exportaciones agroalimentarias del 5%, frente a la disminución del 3% en el conjunto de exportaciones, lo que demuestra el dinamismo de este sector en Castilla y León, por lo que se espera superar los 1.800 millones de euros de facturación conseguidos el año pasado. Como saben, en su conjunto el sector agrario y el agroindustrial aportan en torno al 10% del valor añadido bruto regional. No obstante, teniendo en cuenta que la producción de cereales supone la cuarta parte de la producción agraria regional, es indudable que la incidencia de la sequía va a condicionar la evolución del PIB regional. No obstante, las eventualidades de un año no deben condicionar el futuro de un sector, ni su evolución, ni por ello el desarrollo de nuevas iniciativas. Por eso, señorías, el proyecto de presupuestos que presento y que cuenta con 1.400,5 millones de euros y supone el 39,1 millones de euros más que el ejercicio actual, va a contar, además, con garantías para préstamos que se destinarán a inversiones productivas por importe de 110 millones de euros para el sector agrario y para el sector agroindustrial. Y avanzará con estas dotaciones claramente en las prioridades políticas orientadas fundamentalmente a la competitividad y productividad de nuestro sector como motor de la economía rural. Quiero destacar que el 90% de este presupuesto se transferirá directamente al sector y el otro 10% servirá fundamentalmente para la gestión de ayudas e inversiones, o lo que es lo mismo, 9 de cada 10 euros, 1.262,9 millones de euros serán ayudas directas a los más de 80.000 agricultores y ganaderos, la industria agroalimentaria y el desarrollo rural. Un presupuesto que crece en todas las grandes líneas y supone, sin tener en cuenta la PAC, un crecimiento del 8,8%, como señalaba anteriormente. Esto quiere decir que la Consejería de Agricultura y Ganadería contará con 476.118.158 euros para desarrollar estas políticas de apoyo al sector. De este importe total, los gastos de gestión por 137,6 millones de euros se destinarán a garantizar que las ayudas lleguen de forma ágil y rápida al sector. El resto se destinarán a inversiones y subvenciones, 309 y 29,4 millones respectivamente, a apoyar operaciones entre el sector agrario y agroindustrial y a las entidades financieras. Es, por tanto, la Consejería con mayor crecimiento, 3,3 puntos porcentuales por encima del crecimiento medio. Y esto es fundamentalmente por el plan especial contra adversidades climatológicas, que además de incorporar financiación para las medidas urgentes adoptadas este mismo año, contempla un importante crecimiento para avanzar de forma decidida en implantar medidas estructurales que nos permitan estar mejor preparados ante futuras eventualidades. Por lo tanto, con el objetivo puesto en el futuro, las prioridades de este presupuesto abordan los grandes retos a los que se enfrenta el sector agrario. Un sector que necesita incorporar jóvenes cada vez más formados y avanzar en su rejuvenecimiento. Por lo que, además de insistir en las medidas de apoyo tradicionales, pondremos en marcha un programa pionero de apoyo integral que denominaremos agrotutor joven. Un sector que necesita herramientas para ajustar sus costes de producción, inversión y más tecnología y más innovación para conseguir ser más competitivo. Para lo cual, desarrollaremos el primer programa en bioeconomía de gestión y desarrollo agroalimentarios. Un sector que necesita estar más organizado y unido para ganar tamaño y fortaleza en las negociaciones. 3,5 millones de euros permitirán avanzar en este reto y poner en marcha un nuevo plan de cooperativismo agrario. Que necesita también mayor coordinación con el sector industrial. Un sector caracterizado por la calidad y la apuesta por nuevas líneas de transformación y comercialización, atendiendo siempre la evolución de la demanda de los consumidores. La Agenda Agroalimentaria Más 50, que desarrollaremos en 2018, incorporará medidas para dar respuesta a estos retos y la definición de la red estratégica de parques agroalimentarios rurales de Castilla y León. Y un sector que necesita respuestas ante adversidades biológicas y climatológicas adversas y que contará con medidas tanto puntuales como estructurales que permitan actuar de forma preventiva. Medidas que incluso queremos desarrollar en colaboración con las entidades locales. Todo ello con un objetivo común, tener un sector agrario y agroalimentario asentado sobre unas bases sólidas de crecimiento y la imprescindible relación y equilibrio entre ambos. Para ello, contamos con el modelo de intervención integral, las plataformas de productividad y competitividad agroalimentarias de Castilla y León, que ya están vinculando de una forma más estrecha al sector productor con el de la transformación y la distribución en aquellas áreas en las que se ha puesto en marcha. Y en los que se incorporan medidas para dar respuesta a los grandes retos mencionados anteriormente, como saben, están siendo implantados de una forma gradual, cubriendo diferentes sectores productivos. Las plataformas cuentan ya con dos herramientas horizontales para reforzar el equilibrio de la cadena alimentaria, el de Fersod, la cadena de valor, y el Observatorio de Precios Agrícolas y Ganaderos de Castilla y León, que ayer mismo presentamos y que ya está disponible en la página web. Bajo este modelo de actuación, daremos respuesta a las necesidades mencionadas con el nuevo presupuesto que ahora les presento. Así, las partidas destinadas al rejuvenecimiento del sector, con 35,3 millones de euros, crece un 6% en este presupuesto, para avanzar de forma decidida en la incorporación de nuestros jóvenes al campo y retener el talento en la industria agroalimentaria. Para ello, complementaremos las tradicionales aportaciones económicas con nuevas medidas de formación y asesoramiento, que en 2018 contarán con 7,1 millones de euros, un 7,1% más en su conjunto. Con ello, definiremos Agrotutor Joven, un programa integral de tutelaje que tiene como objetivo asegurar el éxito empresarial de los jóvenes con vocación de convertirse en profesionales del sector agrario o del agroalimentario. Un nuevo servicio de tutorización personalizada integral que abarcará la etapa previa de formación, la elaboración y puesta en marcha del plan de empresa y que continuará posteriormente hasta la consolidación de la actividad empresarial, fomentando para ello la incorporación a entidades asociativas que aseguren una vía de comercialización de las producciones y den el soporte de gestión y el apoyo con el mecanismo financiero más adecuado, tanto para explotaciones de nueva creación como para empresas agroalimentarias. En materia formativa, junto a la planificación estratégica en materia de formación que presentaremos las próximas semanas, incorporaremos un proyecto piloto con la Universidad de Valladolid para alinear contenidos y competencias de formación profesional agraria y estudios de grado. Consolidaremos el máster en maestro fromelier y el curso internacional de sumiller, como elementos de referencia en la formación en ambos sectores. Asimismo, celebraremos la segunda edición de Agricul, un nuevo encuentro profesional del verano entre el sector transformador, al que también invitaremos a jóvenes universitarios como cantera de nuestro sector. Y, en colaboración con el sector empresarial, implantaremos un nuevo programa de becas, agrobecas más 50, para que jóvenes universitarios puedan optar a formación especializada en centros de excelencia nacional o internacional, en aquellas materias, disciplinas y tecnologías innovadoras que ya emergen como una demanda creciente de profesionales en el sector agroindustrial de la comunidad y con el compromiso de su incorporación laboral en industrias agroalimentarias castellanas y leonesas, una vez finalizada la misma. Quiero destacar que, desde 2015, el presupuesto destinado a formación ha tenido un crecimiento consolidado del 84%. Estas nuevas líneas se unirán a las ayudas a la instalación de jóvenes agricultores, que en 2018 contarán con 17,6 millones de euros, un 16,1% más. Por primera vez, los jóvenes tendrán prioridad para el acceso al instrumento financiero, de forma que las inversiones que realicen en su incorporación, con independencia de las subvenciones a fondo perdido para los planes de mejora o instalación de empresas que puedan obtener de la consejería, también podrán ser apoyados con préstamos que estarán garantizados por la consejería para ambos sectores. Además, los jóvenes agricultores tendrán la ayuda específica de la PAC, dotada con 7 millones de euros. Aumentar su productividad y competitividad es la segunda necesidad de ambos sectores, primario y agroalimentario. A ello destinaremos 299,5 millones de euros, un 8,2% más que en el ejercicio 2017. Directamente, 231,6 millones de euros para el sector productor, sin considerar las ayudas de la PAC y 45,5 millones de euros para la industria agroalimentaria, a lo que hay que añadir líneas compartidas por ambos sectores, como los 22,3 millones de euros de investigación y calidad y 110 millones de euros en préstamos para inversiones garantizadas a través del nuevo instrumento financiero. Señorías, en cuanto al sector productor, como bien saben, la política de competencia no nos permite fijar los precios que perciben nuestros agricultores y ganaderos, pero sí podemos actuar implantando mecanismos que les permitan reducir los costes de producción, especialmente a través de medidas estructurales en las que centraremos nuestros objetivos. En este sentido, el sector productor recibirá en 2018 1.155,6 millones de euros, 924,4 de la PAC y 231,6 de financiación directa para avanzar en los retos de competitividad mencionados y estar más preparado ante adversidades climatológicas, gracias al crecimiento de varias líneas presupuestarias, como el plan especial contra adversidades climatológicas, con varias medidas concretas, como son los 18 millones de euros en ayudas específicas para el primer pago de intereses de préstamos, ayudas ganaderas o eliminación de tasas agrarias. Otras estructurales para mejorar el aprovechamiento de agua con el impulso de nuevos proyectos de regadío con ahorro de agua en 24.933 hectáreas, o la política más protectora, los seguros agrarios, que crecen un 15%, multiplicando por tres la dotación en esta legislatura, y fundamentalmente la garantía de que no se dejará de hacer un seguro por falta de presupuesto, ya que la nueva ley de presupuestos considera los seguros agrarios como créditos ampliables. Igualmente, contribuirán con 22,1 millones de euros, un 4,3% más, para ayudas a las inversiones para modernización de explotaciones agrarias, en las que pretendemos hacer especial incidencia en aquellos proyectos que permitan prevenir heladas o estar mejor preparados ante tormentas o granizo. O los 84,2 millones de euros, un 26% más, para realizar infraestructuras rurales y para proyectos de regadíos. En su conjunto, actuaremos en 32.740 hectáreas de regadío, ahorrando al menos un 20% de agua respecto a la situación actual. Y 126.349 hectáreas verán mejoradas sus infraestructuras rurales. Asimismo, mejorarán la competitividad las ayudas agroambientales y ecológicas, con 40,9 millones de euros, que supone un 4,4% de crecimiento. Y los medios de producción agraria, que también tendrán un tratamiento especial en el nuevo presupuesto, 26,9 millones de euros, un 6% más, que permitirán apoyar producciones agrarias, con 5,4 millones de euros, o avanzar aún más en sanidad vegetal y animal, para conseguir eliminar barreras comerciales para nuestros productores. A ello dedicaremos 21,5 millones de euros, un 7,6% más en este presupuesto. Un sector productor más fuerte necesita estar más unido y mejor organizado. De ahí que este presupuesto avance en reforzar el apoyo al cooperativismo agrario, eslabón en el que la producción y la transformación, con 3 millones de euros, un 3,5% más estarán representados. Quiero destacar la consolidación del incremento de dotación para financiar proyectos de transformación, la puesta en marcha de la línea de ayudas para la constitución de organizaciones de productores y la nueva línea de ayudas para apoyar fusiones y agrupaciones que comercialicen conjuntamente, que se publicó este mismo lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León. Y, esencialmente, como decíamos anteriormente, el nuevo plan de acción de cooperativismo agrario que tendremos en 2018. En el sector industrial, el próximo año contaremos con la Agenda Agroalimentaria Más 50, que nos marcará las orientaciones de planificación agroindustrial a medio y largo plazo. Una estrategia asociada a la nueva demanda de alimentos que prevé la FAO a nivel mundial en el horizonte 2050, un 70% más, según la cual se precisarán incrementos en la producción actual en 200 millones de toneladas de carne y 900 millones de toneladas de cereales. En esta estrategia, además de medidas vinculadas a mejora de productividad, diversificación e innovación, se definirá la red de parques agroalimentarios rurales de Castilla y León, con la que se pretende mejorar las sinergias entre lo que se produce en una zona, incluso las posibilidades de producción que tendrá una vez realizadas las inversiones de riego y la industria de transformación asociada a esas producciones actuales o futuras, facilitando la instalación de empresas asociadas, formación específica o proyectos de investigación vinculados, generando con ello, en definitiva, valor añadido en dicha zona y, por tanto, desarrollo de la economía y empleo en dicho entorno rural. La industria agroalimentaria contará en 2018 con 49,2 millones de euros, de los cuales 33,8 serán para ayudas directas que impulsarán una inversión inducida de unos 120 millones de euros. Y, por otro lado, garantías del instrumento financiero que, con 15,4 millones de euros en el presupuesto, permitirán formalizar préstamos garantizados por 75 millones de euros. Como pueden ver, señorías, buscamos las sinergias entre sector primario e industria agroalimentaria como línea de futuro. Por ello, las relaciones entre ambos sectores se fortalecerán con líneas de trabajo y presupuestarias compartidas en varias materias. 22,3 millones permitirán realizar proyectos de investigación y avanzar en calidad en ambos sectores. Así, investigación e innovación, 13,8 millones de euros, un 27,1% más que el ejercicio anterior, permitirán el desarrollo de nuevo mapa de investigación agraria, en el que se avanza en la investigación a la carta. En la actualidad son ya 66 los proyectos específicos desarrollados con este modelo. A partir del próximo año, al mapa de investigación agraria y agroalimentaria se incorporará un primer programa en bioeconomía de gestión y desarrollo agroalimentario con 2,6 millones de euros para avanzar en proyectos de economía circular, optimización de procesos o sostenibilidad en ambos sectores. Nuestro hecho diferencial, la calidad alimentaria, contará con 8,5 millones de euros, un 26,6% más para avanzar en trazabilidad, promoción y comercialización de sector primario industrial. 1,2 millones de euros para las tres nuevas líneas de ayudas, regímenes de calidad, mercados locales e impulsar las acciones de conocimiento de este tipo de producción. Más de un millón de euros, además, servirán para apoyar las 67 figuras de calidad y sus consejos reguladores. Y un impulso especial a nuestros premios Tarcillo con la celebración de un certamen internacional del sector vitivinícola en Burgos. Asimismo, una vez implantada la nueva estrategia, que está permitiendo vincular por primera vez nuestra marca de calidad tierra de sabor a las demandas de los consumidores, pondremos en marcha la nueva plataforma informática soportada en una nueva web, que ofrecerá servicios online a empresas y clientes dentro y fuera de España. En todos estos nuevos proyectos, la presencia de la mujer tendrá un lugar relevante a través del desarrollo completo de las directrices para la promoción de la mujer en el sector agrario y agroalimentario. En este momento ya se han implantado 30 de las 68 previstas, no solo en el sector primario, sino en todos los ámbitos del desarrollo rural. En este apartado de desarrollo rural, para su ejecución por parte de los 44 grupos de acción local, se han presupuestado 20,9 millones de euros, que en estos momentos están permitiendo iniciar múltiples proyectos vinculados a la metodología líder y a dichos grupos de acción local. En este momento, una vez que la estrategia ha avanzado su desarrollo, iniciaremos la elaboración, la nueva estrategia de desarrollo rural para la captación, asesoramiento y puesta en marcha de iniciativas emprendedoras en el medio rural como evolución del programa ADE Rural, que desarrollaremos de la mano de los agentes del diálogo social. Señorías, una vez resumidas las actuaciones más destacables de este presupuesto, permítame que pase al detalle pormenorizado del mismo. En primer lugar, indicarles que el pasado 9 de mayo presenten en esta Cámara el proyecto de presupuestos para este ejercicio 2017. Por lo tanto, hemos estado trabajando con la prórroga de los presupuestos 2016 prácticamente un semestre, como todos saben. Ahora, cinco meses y medio después de esa comparecencia, presento el presupuesto para el próximo año. En este presupuesto, los recursos asignados en 2018 para la Consejería de Agricultura ascienden, como he comentado, a 1.454 millones de euros, que suponen 39,1 millones de euros más. Como sus señorías bien conocen, la Consejería de Agricultura y Ganadería gestiona dos secciones presupuestarias. La sección 03, dotada con un presupuesto que, como ya he señalado, asciende a 476.118.158 euros, que incluye los importes asignados a la Consejería y al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León para el Desarrollo de Sus Competencias, y la sección 31, dotada con un presupuesto de 924.421.069 euros para pagos de la política agraria común. La sección 03 tiene en el presupuesto 2018, como acabo de decir, un importe de 476,1 millones de euros, que supone, en términos comparativos globales, 39.089.226 euros más que el ejercicio 2017, un 8,8% de crecimiento. Como pueden comprobar, esta consejería ha crecido respecto al año 2016, primer presupuesto de esta legislatura, 69,6 millones de euros, es decir, un 17,1%. Asimismo, es la Consejería de Agricultura y Ganadería la que mayor crecimiento experimenta en 2018, 3,3 puntos porcentuales por encima del crecimiento medio, que es del 5,5%. Prueba de la importante apuesta del Gobierno de Castilla y León por la agricultura, la ganadería y su industria de transformación. Del importe total, 431.271.100 euros son operaciones no financieras y reflejan un crecimiento del 7%. Dentro del conjunto de estas operaciones, vamos a dedicar 309.085.393 euros al bloque de actuaciones que van dirigidas directamente al sector a través de inversiones y subvenciones. Esto supone 27,1 millones de euros más que en 2017, un crecimiento del 9,6%. En este apartado quiero destacar la importante dotación que se asigna a las inversiones en infraestructuras rurales, con un crecimiento del 31%, buena parte de ellas destinadas a regadíos con ahorro de agua y a la dotación de subvenciones incorporadas a las medidas para paliar los efectos de la sequía, en este último caso con 16 millones de euros, a los que hay que añadir dos millones de euros de ahorro por eliminación de tasas agrícolas y ganaderas. 44,8 millones de euros son operaciones financieras. En este apartado quiero destacar, por una parte, una mayor dotación para disminuir el pasivo financiero de la consejería, derivado de la concesión de préstamos al sector agroalimentario en los momentos tan complicados por los que atravesó la economía en general. Y, por otra parte, para el mantenimiento de las garantías que se utilizarán en las operaciones que se llevan a cabo entre el sector agrario y agroalimentario y las entidades financieras. En este apartado tenemos una dotación de 29.370.926 euros. Con este importe mantenemos los avales de los préstamos a los que se han acogido regantes en zonas de nuevos regadíos y damos cobertura al instrumento financiero, incluido en nuestro programa de desarrollo rural, con una aportación de 22.119.144 euros para garantizar operaciones de préstamos tanto a explotaciones agrarias como a industria agroalimentaria por unos 110 millones de euros. La formalización de este instrumento la llevaremos a cabo en las próximas semanas con el Ministerio de Agricultura y la Sociedad Estatal de Caución Agraria. En cuanto a la sección 31, dirigida a desarrollar las medidas del primer pilar de la PAC, dentro de un nuevo modelo que se ha empezado a aplicar en 2015, se ha presupuestado 924,4 millones de euros, que representa una pequeña variación respecto al año pasado, en concreto un aumento de 577.000 euros al pasar la medida de fomento del consumo de frutas en los colegios a esta sección. No obstante, como sus señorías saben, el importe total de los créditos de la PAC es ampliable y, en consecuencia, su dotación puede incrementarse si fuera necesario una vez realizados todos los controles perceptivos. En lo que respecta, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, integrado en la consejería, va a disponer de, 75.413.231 euros de la sección 03. Esto supone el 15,8% de los créditos de la Consejería de Agricultura y Ganadería. Este importe refleja un crecimiento del 33,97%, debido fundamentalmente a una mayor dotación para obras de regadío, una vez adaptada la ley de constitución de este ente para subsanar los procedimientos de contratación y, por otra parte, por un incremento para reducir el endeudamiento por los préstamos que se concedieron para apoyar a industrias agroalimentarias. El presupuesto para las operaciones de inversiones y subvenciones del Instituto alcanza en la cifra de 50.679.681 euros. Esto supone casi 9,3 millones de euros más que en 2017, con un aumento del 22,6%. En cuanto a las operaciones corrientes de personal y gastos en bienes y servicios, el conjunto de la consejería y el instituto, el presupuesto de 2018 contempla un gasto total de 621.064.217 euros, un crecimiento del 1,4%, asociado fundamentalmente a la previsión del incremento salarial previsto para los empleados públicos si definitivamente se contempla en los presupuestos generales del Estado. Señorías, una vez determinadas las grandes magnitudes del presupuesto, donde ya se aprecia la orientación hacia el incremento de los apoyos al sector y, muy especialmente, para la inversión, sobre todo para luchar contra los efectos climatológicos, a través de infraestructuras de regadíos con ahorro de agua y medidas para paliar los efectos de nuestras explotaciones, voy a pasar a detallar las actuaciones que vamos a desarrollar de acuerdo a las prioridades políticas que hemos definido, atendiendo no a la estructura presupuestaria, sino a las actuaciones a realizar. Detallaré, por tanto, más concretamente los proyectos específicos de algunas de estas líneas y objetivos. Como he señalado, el rejuvenecimiento del sector es una de las claves más importantes, como no puede ser de otro modo. Mantenemos nuestro compromiso de incorporar 5.000 jóvenes en el periodo de programación actual. En la última convocatoria hemos incorporado ya en torno a un millar y hemos aprobado una nueva convocatoria de incorporación de jóvenes que resolveremos antes de que finalice el año. En su conjunto vamos a destinar 35,3 millones de euros, un 6% más. Si nos centramos en las partidas inversoras, que van directamente a jóvenes, supondrán 31,7 millones de euros, lo que conlleva un incremento del 10% respecto a 2017. Para llegar a este objetivo de rejuvencimiento vamos a trabajar en cinco líneas de actuación. En primer lugar, la financiación para las ayudas a la instalación de jóvenes agricultores, que va a contar con 17,6 millones de euros. Esto supone un incremento del 16,1% respecto al presupuesto de 2017. Con esta financiación abonaremos el año que viene el anticipo de las nuevas solicitudes aprobadas, así como las certificaciones de las inversiones realizadas. Quiero recordarles que ya este mismo año llevamos abonados 8,3 millones de euros de anticipo de la convocatoria anterior. Por primera vez, en un plazo de seis meses, hemos transferido financiación a nuestros jóvenes para su incorporación al sector. El anticipo con las nuevas reglas, como poder llegar hasta 70.000 euros por joven en vez de 40.000, que era el máximo en el periodo anterior, y que los primeros 20.000 euros ya no tienen que ser justificados, facilitará sin duda las incorporaciones. En segundo lugar, los jóvenes que se hayan instalado recientemente van a disponer también en 2018 de un apoyo específico a través de un pago directo de la PAC para jóvenes, que puede suponer hasta un 25% del valor medio de los derechos de pago básico, hasta un máximo de 90 hectáreas. Este pago se verá incrementado con los nuevos derechos que hemos conseguido en Castilla y León de la Reserva Nacional. En este apartado quiero anunciarles que vamos a apoyar la aplicación en España del incremento de este apoyo específico a partir del próximo año, cuando entre en vigor el reglamento Omnibus. Como conocen, esta ayuda va destinada a más de 2.000 jóvenes de Castilla y León, que tienen garantizado el pago durante cinco años consecutivos desde su instalación. Hasta ahora, en las dos convocatorias para el acceso a la Reserva Nacional para Jóvenes, hemos conseguido que Castilla y León sea la comunidad autónoma con más beneficiarios jóvenes de la Reserva y con más derechos e importes asignados, superando el 20% del total nacional. Las actuaciones específicas derivadas de la PAC suponen más de 7 millones de euros para los jóvenes de nuestra comunidad. En consecuencia, un joven puede percibir hasta 80.000 euros, un 50% más de tope que el periodo anterior. La formación y asesoramiento también conllevan crecimiento en la consejería. En 2018 contarán con 7,1 millones de euros. Esto supone un incremento del 7,1% respecto a la dotación de 2017 y un crecimiento consolidado de la formación desde 2015 del 84%. Prácticamente se ha duplicado el presupuesto. Además de los nuevos programas ya mencionados al inicio de mi presentación, agrotutor joven, el proyecto piloto con la Universidad de Valladolid o el máster en maestros fromelier y curso de sumiller y las becas, agrobecas más 50, que permitirán una acción integrada de impulso al talento joven y un cambio de paradigma en las iniciativas que la consejería desarrolla para hacer atractivo el sector a los jóvenes, el mapa de formación agraria y agroalimentaria de Castilla y León, que estamos diseñando en coordinación con las consejerías de Empleo y de Educación, visualizará todas las acciones formativas que la Administración regional pone a disposición del sector, completando la formación formal con la implantación del ciclo de vitivinicultura en la Santa Espina, el curso del nuevo ciclo del grado superior de ganadería y asistencia en sanidad animal en la Escuela de Viñalta y modelo en el que estamos extendiendo a otras provincias, como acabamos de ver, en Salamanca y articulando una nueva y extensa oferta formativa en la categoría de formación no formal, adecuada a las necesidades actuales del sector primario y de la industria agroalimentaria. El segundo eje del nuevo modelo de actuación es el aumento de la productividad y competitividad, que contará el próximo año con 299,5 millones de euros, un 8,2% más, y, además, con las ganancias presupuestarias del instrumento financiero que, como he comentado anteriormente, posibilitarán inversiones por 110 millones de euros. Este eje prioritario está afectando tanto al sector productor como al transformador. La productividad y competitividad en el sector productor tiene una dotación en su conjunto de 1.155,6 millones de euros. 924 serán ayudas PAC y el resto, 231,6 millones de euros, con un 9,3% más que en 2017, irán destinados a las actuaciones de apoyos al sector antes mencionadas. La primera actuación para hacer más competitivo el sector productor son las inversiones en explotaciones agrarias, inversiones dirigidas a incrementar el capital productivo de las unidades de producción. Nuestro compromiso es modernizar 7.500 explotaciones en el periodo de programación del nuevo programa de desarrollo rural. Para ello vamos a destinar 22,1 millones de euros, un 4,4% más que en 2017. Esta financiación va a ir destinada a subvencionar los planes de mejora de las explotaciones, financiando activos físicos e incorporando tecnología en nuestras explotaciones. Pero, además de esta financiación, también vamos a apoyar inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas con prioridad para los jóvenes, con garantías para préstamos que ofrecerán las entidades financieras. 6,7 millones de euros en activos financieros, con garantías por unos 35 millones de euros. Préstamos que podrán compatibilizarse con la línea de subvenciones anteriormente citada. Los apoyos a la inversión van a ir dirigidos prioritariamente a buscar una mejora de los resultados económicos de las explotaciones, teniendo muy en cuenta las necesidades del mercado, el ahorro de costes de producción y los nuevos retos relacionados con el medioambiente, el cambio climático, en consecuencia con la agricultura sostenible. Una segunda línea inversora surge de su programa de reforma agraria, dotado con 84,3 millones de euros, un 26% más que en 2017. Son las infraestructuras agrarias de interés colectivo e imprescindibles para que las explotaciones agrarias dispongan de las mejores condiciones para producir. El objetivo es actuar en 60.000 hectáreas de regadío y llevar a cabo inversiones en zonas de concentración parcelaria que en su conjunto supongan más de 160.000 hectáreas. En lo que respecta a inversiones en zonas de concentración parcelaria, alcanzan ya 80.194 hectáreas, lo que supone el 54% del compromiso asumido. En infraestructuras de regadíos, de las 60.000 hectáreas comprometidas, 40.000 serán de modernización y 20.000 de nuevos regadíos. Hasta la fecha estamos actuando o hemos finalizado 10.686 hectáreas de modernización, que suponen el 26,7 del compromiso asumido, y 7.928 hectáreas de nuevos regadíos, que suponen el 40%. El mapa y, en consecuencia, los presupuestos del próximo año contribuyen también al desarrollo de importantes planes aprobados por la Junta de Castilla y León. Así, nos encontramos que en este presupuesto se incluyen siete proyectos para el plan de dinamización de las comarcas mineras de Castilla y León, por un importe de 23,9 millones de euros, de los cuales 7,4 están expresamente asignados para la anualidad 2018, y cinco proyectos para el plan de dinamización de la provincia de Soria, por un importe de 8,7 millones de euros, de los cuales 3,2 tendrán ejecución el año que viene. En 2018, el presupuesto contempla actuaciones en 32.740 hectáreas de regadío, de las que se iniciarán en este ejercicio 24.933, y actuaremos, además, en 126.349 hectáreas de infraestructuras, iniciando el año que viene obras en 84.928 hectáreas. Pasando a un mayor detalle en este presupuesto, 67,7 millones de euros son para inversiones reales, 36,7% más que en 2017, lo que demuestra la importancia que tienen estas actuaciones para la Junta de Castilla y León, con 18,2 millones de euros más. Concretando, vamos a realizar infraestructuras agrarias en caminos, accesos a fincas, comunicación entre núcleos rurales, cerca del 44% del presupuesto de obras de infraestructuras, 29,45 millones de euros. Estas obras están vinculadas a los procesos de concentración parcelaria y otras infraestructuras viarias. Con este presupuesto se actuará en 48 zonas, entre las que se puede destacar el inicio de las obras en Marmellar de Abajo, en Burgos, Garfín, en León y los sectores 1 y 8 del Canal del Páramo, Pajarejos Palazuela en Palencia, Bilvestre en Salamanca, Valdebarnés en Segombia, Fuente Gelmes en Soria, Hurones de Castro Ponzo en Valladolid y Cerezal de Aliste y Villaflor, Ayó de Vidriales, Perezuela, Quintana de Sanabria y Muelas de los Caballeros en Zamora. En lo que respecta a regadíos, destinaremos en su conjunto 36,5 millones de euros. El nuevo regadíos, con un presupuesto de 26,76 millones de euros, se actuará en 12 zonas regables, haciendo una apuesta en este presupuesto por iniciar las actuaciones más importantes incluidas en el mapa de infraestructuras. Comenzarán las zonas del Aranzuelo en Burgos. Se seguirá avanzando con otro sector de la transformación de payuelos en León, así como en una nueva fase de la infraestructura eléctrica, la armoña en Salamanca y la red de riego de la zona de Hinojosa del Campo en Soria. Además, seguirá trabajando en los dos sectores de payuelos en León ya iniciados hasta el momento, la zona regable del Valdavia en Palencia, planteando la última fase de la transformación del regadío del sector 4 del Esla Carrión en las provincias de Palencia y Valladolid. En lo que respecta a las inversiones de modernización de regadíos este mismo año, he formalizado con la ministra de Agricultura el convenio de colaboración con el Estado para que la sociedad estatal Seillasa participe en el desarrollo de estos regadíos. El objetivo es alcanzar mayor eficiencia, ahorro de agua y reducir los costes. Por lo tanto, es una buena medida para el aprovechamiento de agua, especialmente en situaciones de escasez como las que estamos viviendo en esta campaña. En el presupuesto de 2018 vamos a destinar 9,73 millones de euros, más del doble que en el ejercicio anterior. Las zonas en las que se actuará serán los sectores 7 y 8 del páramo bajo, finalizando con esta fase la modernización del regadío de esta importante zona del páramo leonés, que en su conjunto riega 24.000 hectáreas. Además, se está trabajando o se iniciarán actuaciones en las modernizaciones de Velorado en Burgos, Llamas de la Ribera y Villarnera en León, Ontoria de Cerrato y Becerril del Carpio en Palencia, Canal de Zorita en Salamanca, Débano en Soria, Canal de Pollos y Valoria la Buena en Valladolid. Se prevé también en el presupuesto el inicio de la importante modernización del Carracillo en Segovia, que contribuirá a consolidar la significativa actividad socioeconómica de esta comarca. Finalmente, en este apartado también, quiero destacar dos actuaciones más ligadas a regadíos. Por una parte, 7,1 millones de euros para avales a las comunidades de regantes en zonas de nuevo regadíos y, por otra parte, 2,1 millones de euros en subvenciones para reducir el interés de determinados préstamos de comunidades de regantes, asumiendo de esta forma nuestro compromiso. En el marco de la productividad y la competitividad, son igualmente necesarias líneas de actuación dirigidas a favorecer los medios de producción agraria, que contarán compartidas con una financiación total de 26,9 millones de euros, un 6% más dentro del presupuesto de la consejería. En este apartado, además de la dotación presupuestaria, quiero destacar también el ahorro de dos millones de euros que en 2018 va a tener el sector agrario tras la eliminación excepción de todas las tasas agroganaderas, tal y como se aprobó en la Ley de Medidas Tributarias Administrativas prestada este mismo año, como consecuencia de las adversidades climatológicas de la campaña 2017. Entrando ya a detallar el apartado de medios de producción, indicarles que el primer bloque de medidas se dirige a garantizar la sanidad vegetal y animal. En su conjunto, destinaremos 21,5 millones de euros, un 7,6% más que en 2017. Esto supone que en esta legislatura las partidas presupuestarias ligadas a estas medidas, en su conjunto, se han incrementado 15,6 millones de euros. En lo que respecta a sanidad vegetal, las actuaciones contarán con una financiación que se incrementa un 4,5% respecto a 2017. Están dirigidas a la detección y lucha contra los elementos patógenos que afectan a nuestros cultivos. Las actuaciones en sanidad vegetal en el apartado de lucha contra plagas han tenido un seguimiento muy específico desde mediados del año 2016, con el incremento de los niveles de afección en la plaga de topillos, que nos llevó a declarar de nuevo la plaga en nuestra comunidad por acuerdo de Junta de Castilla y León, 78-2016, de 1 de diciembre, adoptándose desde la Consejería medidas fitosanitarias para luchar contra las poblaciones de este roedor. Los medios disponibles y la colaboración con el sector han permitido reducir considerablemente los niveles de incidencia. No obstante, como ya les anuncié en la comparecencia de balance de legislatura, el próximo año contaremos con un marco normativo de acción preventiva directa frente al topillo campesino en la agricultura de Castilla y León. En lo que respecta a sanidad animal, el objetivo de mejorar el ya buen estatus sanitario de nuestra cabaña nos permitirá ganar en competitividad y también abrir mercados, ya que la principal restricción de los movimientos de ganado y productos cárnicos es precisamente la sanitaria. Para conseguir estos objetivos es importante reforzar las actuaciones sanitarias. Por ello, en 2008 vamos a disponer para sanidad animal de 20,7 millones de euros. Esto supone un crecimiento de 7,7% y un crecimiento acumulado en lo que vale de legislatura de más de 5,5 millones de euros para estas actuaciones, por la importancia que tiene, como decía, para la competitividad de nuestras explotaciones. También en sanidad animal, el próximo año duplicaremos la partida para entidades locales, con el objetivo de subvencionar cerramientos para pastos comunales que contribuirán en la mejora sanitaria. La dotación con la que contará esta partida es de 1,7 millones de euros. En este apartado de medios de producción también nos vamos a encontrar con un segundo bloque de actuaciones dirigidas al apoyo a determinadas producciones, como la apicultura con 1,8 millones de euros y 3 millones de euros dedicados a la gestión de purines. Además, continuaremos apoyando en nuestras razas autóctonas la mejora del rendimiento productivo, especialmente con la mejora genética, donde nuestro centro de selección y reproducción animal está desarrollando un papel clave. Finalmente, la competitividad en el sector va muy ligada al apoyo a las rentas. Más del 35% de la renta agraria de Castilla y León procede de apoyos públicos y, por lo tanto, en este apartado voy a detallar una serie de actuaciones bien diferenciadas desde el punto de vista presupuestario. El sistema de ayudas del nuevo modelo de política agrícola común, las ayudas al desarrollo rural para la agricultura sostenible y con limitaciones, el plan especial contra adversidades climatológicas. En su conjunto vamos a dedicar en el presupuesto de este año 1.012,5 millones de euros. El sistema de ayudas del nuevo modelo de política agrícola común están incluidas en la sección 31 de los presupuestos. En 2018 contaremos con 924,4 millones de euros, la pequeña variación que ya he indicado anteriormente. El sistema de ayudas de la PAC incluye cuatro conceptos destinados principalmente a los pagos de las ayudas de la solicitud única por beneficiario. Nuestro compromiso es transferir al sector en el mismo año de la solicitud prácticamente el 85% de los pagos que le corresponden, como ya hicimos el año pasado. Este año, además, y debido a la importante sequía que padecemos, hemos conseguido autorización de la Comisión Europea para anticipar 20 puntos porcentuales más que lo que reglamentariamente está establecido a partir del 16 de octubre. La semana pasada ya hemos hecho un primer pago, como fue nuestro compromiso, por importe de 533 millones de euros, 125 millones de euros más que en 2016, a 60.668 agricultores y ganaderos. Y continuaremos haciendo más pagos una vez que tengamos los resultados de estos controles. El conjunto de pagos finalmente se distribuirá por todo el territorio, dependiendo de su actividad agraria, correspondiendo a cada provincia un importe que oscilará en una horquilla de entre 70 y 150 millones de euros. En el concepto presupuestario principal se incluye el pago básico, el pago verde, que aproximadamente representa el 52 por ciento del pago básico, y el pago directo a los jóvenes agricultores, que, como he dicho, se podrán beneficiar más de 2.000 jóvenes. En conjunto de estos tres pagos, el conjunto de estos tres pagos supone un importe de 776,8 millones de euros y se distribuirá entre unos 70.000 agricultores y ganaderos. Respecto a las ayudas asociadas a determinadas producciones ganaderas y agrícolas, se destinan 132 millones de euros, dirigidos a unos 50.000 agricultores y ganaderos. En este apartado se encuentran las de vacuno de carne, 61 millones, vacuno de leche, 10 millones, y también el sector del ovino y el caprino, 31,5 millones de euros, cultivos proteicos, 18 millones de euros y remolacha, 12 millones de euros. Por otra parte, tenemos también el régimen de pequeños agricultores, 9 millones de euros y un bloque de otras ayudas, por 6 millones de euros, donde se encuentran el sector vitivinícola, leche escolar y consumo de frutas en colegios. Pasando ahora a las ayudas al desarrollo rural, dirigidas al apoyo a las rentas, nos encontramos con tres tipos de medidas. Ayudas al agroambiente y clima, agricultura ecológica e indemnizaciones en zona de montaña y con limitaciones productivas. En su conjunto van a suponer un presupuesto de 72,1 millones de euros, consolidando, por tanto, el importante crecimiento del 19,3% que experimentaron en 2016. Es importante destacar que ya este año nos hemos puesto al día en el pago de estas medidas, después de un importante esfuerzo en lo que va de legislatura. En el presupuesto para 2018 destaca la dotación presupuestaria que se destina a las medidas de agroambiente y clima y a la agricultura ecológica, 40,9 millones de euros, 4,4 millones de euros más que en 2017. En este tipo de ayudas debemos destacar varios aspectos importantes. En primer lugar, la modificación de la ayuda agroambiental al cultivo de la remolacha, que hemos promovido por el nuevo escenario sin cuotas de producción en este cultivo. Esta modificación ha llevado consigo ya en 2017 un incremento de la ayuda de un 11% o un 21%, dependiendo del tipo de rotación. Pero también hay otras modificaciones, como el incremento del 10% en la prima de agricultura ecológica para aquellos agricultores ganaderos que se acojan a este régimen en toda la explotación, medida que reforzará el plan estratégico de la producción ecológica, que cumpliendo el compromiso asumido presentamos en mayo de 2016, y la nueva convocatoria abierta en 2017 para incorporar a más productores tanto de ecológica como en el resto de las ayudas agroambientales. El resto de la dotación presupuestaria está reservado a las ayudas a las zonas de montaña y a las zonas con limitaciones específicas, para las que se han previsto aproximadamente 31,2 millones de euros. Esta partida también ha tenido una modificación importante. Fruto de la demanda de las organizaciones profesionales agrarias, se ha modificado nuestro programa de desarrollo rural y, a partir de 2017, los beneficiarios serán los agricultores y ganaderos que se asimilan al término conocido como agricultor a título principal. Y seguiremos manteniendo este criterio, a pesar de las nuevas orientaciones del reglamento ómnibus. El tercer bloque de ayudas agrupa el conjunto de medidas presupuestarias dirigidas a combatir y paliar los efectos de las adversidades climatológicas. Este año, la situación provocada por la intensa sequía, heladas tardías y fuerte granizo determinó la adopción por el Gobierno de Castilla y León del Acuerdo 31-2017 con medidas urgentes y una declaración de excepcionalidad para evitar que la situación que se estaba padeciendo en nuestra comunidad pudiera afectar a las ayudas de la PAC. En este marco, además de las medidas fiscales adoptadas por el Estado y por esta misma Cámara, hemos impulsado las medidas estructurales de inversión que he comentado, en lo que respecta a regadíos con ahorro de agua, incorporando nuevos proyectos en este presupuesto y también contemplando financiación para dar respuesta a las medidas urgentes adoptadas en el acuerdo citado anteriormente. Respecto a las medidas urgentes por sequía, se materializan en dos líneas de ayuda, dos líneas de ayuda de mínimis, una de ellas destinada a garantizar el agua a las explotaciones ganaderas extensivas, que ha tenido una importante respuesta y nos ha obligado a incrementar las asignaciones presupuestarias previstas inicialmente para atender a todas las solicitudes que reúnen los requisitos. La otra ayuda, la de préstamos para liquidez, aún se está valorando las solicitudes presentadas y ante el conocimiento de agricultores y ganaderos que aún quieren presentar solicitudes, les anuncio que la semana que viene vamos a abrir un nuevo plazo para poder atender estas nuevas peticiones. Actualmente tenemos más de 10.000 solicitudes aprobadas para estas medidas urgentes por sequía. Para responder a las peticiones, hemos presupuestado en su conjunto 8,2 millones de euros, a los que habrá que añadir los pagos ya realizados y ayudas de mínimis que se han solicitado para 2017 y que abonaremos el próximo mes. El crédito para 2018 está ubicado en el concepto Mejora de Explotaciones Agrarias, su programa de apoyo a la empresa agraria que experimenta, como saben, un crecimiento del 50,7%. También en este apartado de ayudas para combatir las adversidades climatológicas hay que considerar las ayudas a la contratación de seguros agrarios. Línea que cada vez es manifiestamente más necesaria en la actividad agraria y responde a una política en la que están asentadas las bases para su desarrollo. Castilla y León es una de las comunidades autónomas con mayor nivel de aseguramiento de España y la segunda en aportación presupuestaria. Pero, aún así, es necesario fomentar una mayor implantación y reducir o eliminar los diferentes grados de contratación del seguro a nivel provincial. Tenemos un fuerte compromiso con esta medida que se materializa en seguir apoyando las líneas de seguros a producciones agrícolas e incrementar la subvención. El apoyo a la suscripción de seguros de retirada y destrucción de animales muertos en explotaciones ganaderas. Incorporar este año apoyo a líneas de seguros de explotaciones ganaderas, como vacuno de leche y carne, ovino y caprino, así como el seguro de pastos. La semana pasada formalicé el convenio de colaboración con Agroseguro para recuperar el sistema de gestión que lleva consigo el descuento de la subvención en el momento de la contratación del mismo, sistema que las organizaciones profesionales agrarias me habían demandado y que realmente consideramos necesario. Hemos publicado ya en el Boletín de Castilla y León las bases reguladoras nuevas con el incremento de la subvención, la recuperación de subvenciones en líneas de seguro que se habían perdido en el pasado, recuperando el sistema de descuento directo de las subvenciones en la contratación. Además, estamos trabajando intensamente en la Comisión Regional de Seguros Agrarios con el Estado de Agroseguro para mejorar las líneas de aseguramiento. La próxima semana estará publicada y abierta la nueva convocatoria de ayudas a seguros agrarios. Con este planteamiento de actuación prioritaria vamos a dedicar a seguros agrarios un presupuesto de 7,8 millones de euros. Esto supone un incremento del 15% respecto a 2017 y triplicar el presupuesto que teníamos en 2015. También estamos tramitando el proyecto de la Ley de Presupuestos en estas Cortes, la consideración de créditos ampliables los destinados a seguros agrarios para garantizar cubrir las necesidades que se puedan derivar con el nuevo sistema, aun no estando presupuestadas. Señorías, a fin de poner en marcha la Agenda Agroalimentaria Más 50, en la que se definirá la Red Estratégica de Parques Agroalimentarios Rurales de Castilla y León, el sector de la industria agroalimentaria contará el próximo año con unos 110 millones de euros y dos mecanismos de financiación bien diferenciados. Por un lado, en el presupuesto de 2018 hemos incluido una dotación de 49,2 millones de euros, de los cuales 33,8 se destinan a subvenciones a fondo perdido para proyectos inversores de la industria de transformación. Esto supone un incremento del 0,6% respecto a 2017 y una generación de crédito inducido de 120 millones de euros. Y, por otro, el apoyo derivado a las inversiones en industria agroalimentaria, préstamos por unos 75 millones de euros que podrán compatibilizarse con las líneas de subvenciones anteriormente citadas. Esto será posible con las garantías que hemos incluido por importe de 15,4 millones de euros, a los que se añaden 33,8 indicados para llegar a los 49,2. Además, la internacionalización de la industria agroalimentaria va a ser una palanca de desarrollo que arrastrará también al sector productor de materias primas, la agricultura y la ganadería, a través de la estrategia de internacionalización para impulsar aún más las exportaciones en colaboración con la Consejería de Economía y Hacienda, poniendo en marcha actuaciones tanto en origen como en destino. Señorías, hasta aquí he desarrollado las actuaciones que vamos a llevar a cabo en la Consejería de Agricultura y Ganadería durante el año 2018, como desarrollo del programa de Gobierno que describía el inicio de la legislatura en esta Cámara, e incorporando, además, las actuaciones presupuestarias que responden a problemas sobrevenidos, como el impacto de la sequía en nuestro territorio. Nuevas iniciativas que nos permitirán actuar de modo proactivo, como he indicado inicialmente, en temas tan relevantes como el rejuvenecimiento del sector agrario y su competitividad, en tener un sector más preparado para ajustar sus costes de producción, más organizado, más formado y donde se apuesta por la investigación y la transferencia tecnológica, en definitiva, un sector más competitivo y más unido a un sector industrial con posibilidades de crecimiento, apoyando la inversión, la calidad, la diferenciación y la comercialización y atendiendo la evolución de la demanda del consumidor. Con un claro objetivo, la puesta en valor de la principal actividad de nuestro medio rural, la agricultura y la ganadería y su industria de transformación, que además se verá favorecido con la estrategia rural que se extiende también a otras actividades de nuestros pueblos. Finalmente, como en otras ocasiones, brindo a mi colaboración y la del equipo directivo de la consejería que me acompaña al diálogo, para cuantas cuestiones puedan surgir en el desarrollo de estas medidas ahora y hasta la aprobación definitiva de los presupuestos en esta Cámara. Muchas gracias por su atención.